1, 2, 3, 4 ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Bedoy Manía Seguimos con las recetas para el cumpleaños de mi hija Ahora vamos a hacer una ensalada de bombón Y estos son los ingredientes que voy a ocupar, pero recuerda que esto es como para unas 30 personas o 40 personas yo creo entonces tú, si la quieres hacer en tu casa, nada más para tu familia van a ser muy poquitos ingredientes lo reduces como a la tercera parte yo creo como a la cuarta parte, reduce los ingredientes y eso es lo que vamos a ocupar necesitamos bombones de colores de los mini yo voy a ocupar aquí 3 bolsas, pero pues es lógico que tú vas a usar nada más una vamos a ocupar arándano arándano del que viene como en pasita mira fruta en almíbar dos latas yo ahorita por lo pronto aquí tengo una pero ocupamos dos media crema lechera manzanas del color que tú quieras ya sea verde, roja, amarilla de las que sean nueces la cantidad que tú creas necesaria en trocitos y vamos a ocupar crema chantilly mira, te la voy a enseñar ya viene montada pero si no consigues de esta montada vas a ocupar de esta para montar si, que es la que viene ya líquida ok recuerda que tiene que estar bien refrigerada si es posible en el congelador ok vamos a la preparación vamos a pelar la manzana y la vamos a poner en agua con limón mientras la picamos mientras la vamos picando en rodajitas pequeñas ahorita les voy a mostrar como queda pero necesitamos que la remojen el limón para que no se les oxide por favor aquí ya está picadita la manzana miren de este tamaño más o menos la necesitamos la dejamos aquí remojando en el agua con limón y después la vamos a escurrir para utilizarla pero esto va a ser lo último que le vamos a echar ahora vamos a batir la media crema le vamos a poner la lechera ahora vamos a vaciar la fruta escurrela lo más que puedas vamos a poner aquí la nuez vamos a poner arándano vamos a poner la mezcla que hicimos con la media crema y la lechera vamos a poner la manzana que ya escurrimos agregamos la chantilly y mezclamos todo ahora vamos a integrar los bombones mezclamos y así queda nuestra ensaladita de bombón miren me salió muchísima le eché los tres paquetes de bombón vean vamos a probarla que lleve de todo a ver vamos a probarla mmm 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 está fenomenal para una fiestecita así como la de nosotros va a estar muy muy rica la voy a acompañar esta con la rebanadita de pastel y una bolita de helado está muy rica prepárenla en su casa y recuerden que si les gustó este video darle like suscribirse comentar compartir y gracias por acompañarnos esta es la última receta que voy a hacer vámonos a la fiesta a la fiesta que va a hacer